La señal muestra una imagen que le dice al conductor que a. Un señalizador de construcción está más adelante. b. Un oficial de policía está más adelante. c. Un ayudante de estacionamiento está más adelante. c. Un señalizador de construcción está más adelante. Esta señal advierte que hay una persona con una bandera adelante. Siempre siga sus instrucciones. Los abanderados normalmente visten chalecos de color naranja o amarillo, camisas amarillas o chaquetas. Usan paletas con señales como P, R, E, D, I, S, M y N, U, Y a la velocidad y banderas rojas para dirigir el tráfico a través de la zona de trabajo y permitir que los trabajadores o vehículos de construcción crucen la calle. Esta señal muestra un tipo de a. Vuelta a la derecha b. Intersección c. Cambio de carril b. Intersección Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Esta señal advierte que la carretera en la que viaja termina en línea recta. Reduzca la velocidad y prepárese para ceder o detenerse antes de girar a la derecha o a la izquierda. Si se encuentra con una tormenta de polvo, usted debe a. Bajar la velocidad y salga del camino b. Encender sus luces altas c. Mantener su velocidad y no cambie de carril a. Bajar la velocidad y salga del camino Si usted se encuentra con una tormenta de polvo, debe verificar inmediatamente el tráfico alrededor de su vehículo, comience a disminuir la velocidad, maneje completamente fuera de la carretera y deténgase todo lo posible hacia la derecha, teniendo cuidado de no detenerse en el carril de viaje o en el carril de emergencia, apague sus luces. Entonces quite el pie del freno, quédese en el vehículo con el, los cinturón, es, abrochado, ese, y espere a que pase la tormenta de polvo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre puntos ciegos es verdadera? a. Los puntos ciegos se eliminan si tiene un espejo exterior b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros c. Los puntos ciegos se pueden verificar mirando en el espejo retrovisor b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros Incluso si un vehículo está debidamente equipado con un retrovisor y espejos exteriores, todavía tendrá puntos ciegos que no se pueden ver en los espejos b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos mucho más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros B. Want to hacer Udmv test? B. Go to Cheatsheets.com and get your warranty cheat sheet Un conductor entrando al tráfico de una autopista libre desde una entrada o rampa de aceleración. A. Tiene el derecho de paso. B. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. C. Puede forzar su entrada al tráfico. B. Debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Si usted está en una entrada o rampa de aceleración y entrará al tráfico de la autopista libre, usted debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la autopista libre. Incorpórese de forma segura al tráfico cuando pueda hacerlo. B. Debe poner las luces direccionales de forma continua mientras da una vuelta porque A. Es ilegal apagar las luces direccionales antes de girar completamente. B. Le deja saber a otros conductores cuáles son sus intenciones. C. Siempre es poco seguro apagar las luces direccionales antes de terminar de dar la vuelta. C. Siempre debe señalar cuando vaya a girar, a cambiar de carril, a bajar la velocidad, o a detenerse para que otros conductores, ciclistas, motociclistas y peatones sepan sus intenciones. C. Si un peatón está cruzando por el medio de la calle y no por el cruce de peatones, también conocido como cruzar la calle imprudentemente, aunque sea ilegal usted. A. Debe detenerse por ellos. B. No tiene que detenerse por ellos. C. Debe sonar su bocina. A. Debe detenerse por ellos. C. Debe ceder el paso a los peatones en todo momento. Aún si ellos cruzan la calle de forma imprudente o cruzan donde no deben hacerlo, usted debe detenerse por ellos. C. Cuando entre a una calle desde un callejón. A. Debe detenerse en la acera. B. Debe sonar la bocina. C. El límite de velocidad es de 15 millas por hora. A. Debe detenerse en la acera. C. Al ingresar a una calle desde un callejón o calzada, usted debe detenerse antes de llegar a la acera. C. Si espera un espacio para poder entrar a la autopista. A. Mantenga la velocidad y fuerce a otros conductores a hacerle un espacio. B. Baje la velocidad en la rampa y espere un espacio. C. Deténgase al final de la rampa para esperar por un espacio. B. Baje la velocidad en la rampa y espere un espacio. C. Si usted tiene que esperar por un espacio para ingresar a una carretera, reduzca la velocidad en la rampa para tener más espacio para acelerar antes de entrar. C. No llegue hasta el final de la rampa para parar o no tendrá suficiente espacio para alcanzar la velocidad del tráfico. C. No debe usar su bocina cuando... A. La visibilidad es limitada más adelante. B. Puede chocar con otro vehículo. C. Está cerca de peatones ciegos. C. Está cerca de peatones ciegos. C. En algunas ocasiones no debe usar su bocina. Esto incluye cuando está cerca de peatones ciegos. C. Usted está manejando detrás de una motocicleta y quiere adelantarla. Usted debe... A. Quedarse en el carril derecho todo lo que pueda porque la motocicleta es pequeña y no usa todo el carril. B. Sonar la bocina para que la motocicleta se mueva hacia la cruneta y lo deje adelantarla. C. Mover su vehículo completamente hacia el carril izquierdo antes y durante el tiempo que lo esté adelantando. Al pasar a una motocicleta, deje un carril completo a la motocicleta. Nunca se amontone en el mismo carril que la motocicleta. Regresar al carril original demasiado pronto puede obligar al conductor de la motocicleta a girar a la derecha hacia el tráfico o fuera de la carretera. Usted ha dejado que las ruedas de su vehículo salgan hasta el borde del pavimento. Usted debe... A. Soltar el acelerador y direccionar las ruedas delanteras ligeramente hacia la izquierda para que el vehículo vuelva a estar sobre el pavimento. B. Agarrar firmemente el volante. B. Soltar el acelerador y frenar suavemente. B. Regresar al pavimento cuando el vehículo haya bajado la velocidad lo suficiente para permitirle volver a la autopista de forma segura. B. Suelte el pedal del acelerador y pise los frenos suavemente. B. Espere hasta que su velocidad se haya reducido. B. Controle el tráfico y busque un lugar para regresar de forma segura a la carretera al volver a unirse al tráfico. B. Una sobrecompensación haciendo que la rueda gire bruscamente para regresar a la carretera puede hacer que usted pierda el control de su vehículo al patinar o voltear, o puede hacer que su automóvil entre en otros carriles de tránsito. B. Se curva hacia la derecha y luego a la izquierda. B. Se advierte de una curva inversa en la que el camino se curva hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Si su vehículo se daña en la autopista, usted debe... A. Detenerse en el carril derecho. B. Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible. C. Detenerse donde esté. B. Estacionar con todas las cuatro ruedas fuera de la autopista, si es posible. Si su vehículo se desactiva, debe, si es posible, estacionarlo con las cuatro ruedas fuera de la parte principal de la carretera. ¿Cuál de las siguientes superficies del camino se congela primero? A. Un túnel. B. Una intersección. C. Un puente. Los pasos elevados y otros tipos de puentes pueden tener puntos congelados. El pavimento en los puentes puede estar congelado, incluso cuando otras partes del pavimento no lo estén. Esto se debe a que los puentes pueden estar más fríos que el resto de la carretera. Esta señal le indica... A. No se permite dar vuelta en esta vía. B. El camino es más angosto adelante. C. Hay una serie de curvas más adelante. C. Hay una serie de curvas más adelante. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Esta señal advierte a los conductores de una próxima carretera sinuosa. A. Esta señal significa... A. Camino serpenteante más adelante. B. No entrar. C. Cruce de peatones. A. Camino serpenteante más adelante. Esta señal advierte de un camino sinuoso por delante. A. Camino serpenteante más adelante. Esta señal amarilla significa... A. Hay un carril adelante. B. Unión de flujos de tráfico adelante. C. El carril termina adelante. B. Unión de flujos de tráfico adelante. Esta señal indica la posible presencia de tránsito incorporándose a la vía. Cuando entra a un camino principal de un camino privado, los conductores... A. Tienen el derecho de paso. B. Deben ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en el camino. C. Debe accionar su bocina a los otros conductores para que se muevan más rápido. B. Deben ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en el camino. C. Los conductores que entran al tráfico de un camino privado deben ceder el paso al tráfico que ya se encuentra en el camino. C. Deben también ceder el paso a los peatones en cualquier acera que está cruzado el camino privado. Cuando entre a la autopista, usted debe manejar... A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. B. A la velocidad límite legal en la autopista. C. Más lento que el tráfico de la autopista. A. A la misma o casi la misma velocidad que el tráfico en la autopista. Usted debe ingresar a una autopista a la velocidad del tránsito o cerca de ésta. Si su vehículo empieza a derrapar, usted debe... A. Bajar la velocidad. B. Frenar lo más rápido posible. C. Apagar el motor. A. Bajar la velocidad. Si su vehículo comienza a patinar, suelte el acelerador o el pedal del freno, lo que sea que se esté aplicando, para recuperar el equilibrio del vehículo. Diríjese en la dirección del patín para recuperar el control del vehículo. Esta señal significa, a curvas más adelante. B. Inicio de autopista dividida. C. Fin de la autopista dividida. c. Fin de la autopista dividida Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Esta señal advierte que la autopista dividida termina. Prepárese para cambiar de carril o cambiar la posición del carril. ¿El límite de velocidad máxima estipulada debería ser seguido solo? a. Durante la noche. b. Durante el día. c. En condiciones ideales. c. En condiciones ideales. c. El límite de velocidad publicado es la velocidad máxima legal que puede viajar en una carretera en condiciones ideales. c. Es más seguro conducir a la misma velocidad que la mayoría del tráfico se mueve hasta el límite de velocidad máxima. c. Mantener una velocidad segura es una responsabilidad compartida por todos los automovilistas. c. Una línea amarilla discontinua en el centro de una carretera indica que a. Hay una zona de construcción delante. b. No está permitido pasar desde ninguna dirección. c. Puede pasar desde cualquier dirección. c. Puede pasar desde cualquier dirección. c. Cuando las líneas amarillas interrumpidas separan los carriles de tráfico en una carretera de dos carriles c. Cualquier conductor puede pasar cuando no haya tráfico en sentido contrario. c. Usted está manejando en una autopista. c. El vehículo enfrente de usted es un camión grande. ¿Usted debe manejar? a. Muy de cerca detrás del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más lejos que usted. b. Más lejos del camión de lo que estaría de un vehículo de pasajeros. c. No más del espacio equivalente a la longitud de un vehículo para que el conductor del camión pueda verlo. c. B. Más lejos del camión de lo que estaría de un vehículo de pasajeros. c. Cuando usted sigue a un camión tan de cerca que no puede ver los espejos retrovisores laterales del camión, el camionero no puede verlo a usted y no tiene forma de saber que usted está allí. c. Conducir muy cerca de un camión o de cualquier vehículo es peligroso porque usted elimina su propio margen de seguridad si el vehículo delante de usted se detiene rápidamente. ¿Cuándo deben los conductores ajustar sus espejos, asientos y volantes? a. Antes de encender sus vehículos. b. Mientras retroceden de sus entradas para coches. c. Antes de alcanzar velocidades de 55 millas por hora o más. c. Antes de encender el vehículo, los conductores deben ajustar sus volantes, espejos y asientos. Ellos deben asegurarse que sus frenos y direccionales trabajan en orden antes de comenzar a conducir. c. Los conductores que dan vuelta a la izquierda deben ceder el pase a a. Vehículos que se adelantan. b. Vehículos que se acercan en dirección contraria. c. A ningún vehículo. b. Vehículos que se acercan en dirección contraria. c. Los conductores que giren a la izquierda deben ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Proceda sólo cuando pueda girar de forma segura sin afectar el tráfico que viene en sentido contrario. Esta señal significa, a todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha. b. Todos los vehículos deben seguir recto. c. Una calle auxiliar entra más adelante. c. Una calle auxiliar entra más adelante. c. Las señales de advertencia avisan a los usuarios de la carretera de una situación que podría no ser aparente y suelen ser amarillas con marcas negras. Esta avisa a los conductores que estén alertas para un camino lateral que ingresará por delante. c. Cuando se acerquen animales que están cerca del camino. a. Acelere para asustarlos. b. Baje la velocidad y vaya con cuidado. c. Vire para evitar al animal. b. Baje la velocidad y vaya con cuidado. c. Baje la velocidad y conduzca con precaución cuando se aproximen animales que se encuentran parados cerca del camino. c. Estos pueden huir o cambiar de dirección en cualquier momento. c. Algunos animales viajan en manada, así que puede haber más animales fuera de su vista que también están cerca del camino. c. Vire para asustarlos. c. Vire para asustarlos. c. Vire para asustarlos. c. A. Maneje con cuidado y esté listo para detenerse. b. Debe detenerse completamente. c. Deténgase si es necesario. b. Debe detenerse completamente. La señal de pare es la única señal de ocho lados que verá en la carretera. Cuando llegue a una señal de pare, debe hacer una parada completa. c. No puede continuar hasta que sea seguro hacerlo y hasta que el camino esté libre para atravesar completamente la intersección. c. No puede continuar hasta que sea seguro hacerlo y hasta que el camino esté libre para atravesar completamente la intersección. c. No puede continuar hasta que sea seguro hacerlo y hasta que el camino esté libre para atravesar completamente la intersección.